¡Joda para todos! 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 Y ahí llegan los grandes invitados Hoy Con este gigante espectáculo Familiar Paseo Para todas las lindas Familia Mendoza, Mendozita Salud, salud, salud Hoy invitamos La rica cervecita Hola familia Dije mi amor no Busca mi amada Dije mi amor no Busca mi amada Pero ya si en vano Ella ya no existe Todos los recuerdos Me están acabando Pero ya si en vano Ella ya no existe Solo los recuerdos Me están acabando Vamos coquetón Escuchen a mi voz Cuida a tu amada Escuchen a mi voz Cuida a tu mujer Mientras ella viva Yo de felicidad Yo de felicidad Quierenla mucho No le hagas llorar Mientras ella viva Yo de felicidad Quierenla mucho No le hagas sufrir Mendoza, Mendoza Mendoza, Mendoza Mendoza, Mendoza Mendoza, Mendoza Muy bien, muy bien Vamos arriba Decida, decida, decida Estaba Arriba La gente Mendoza 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 Ditoria, hermano Busca, mi amada Trita en el mundo, busca mi amada Pero yo sin mano, ella ya no existe Todo lo recuerdo, ventana acabando Pero yo sin mano, ella ya no existe Todo lo recuerdo, ventana acabando Escuchen amigos, cuida esa amada Escuchen amigos, cuide su mujer Mientras ella viva, no dé felicidad Quiere ir a mucho, no le hagas sufrir Mientras ella viva, no dé esa alegría Quiere ir a mucho, no le hagas sufrir Este le canta la vida Y no se olviden de mí Aunque yo lejos de este Yo nunca te olvidaré Este le canta la vida Y no se olviden de mí Aunque yo lejos de este Yo nunca te olvidaré En HD, en HD A ver, a ver, a ver, a ver Ahí sí, ahí sí ¡Vamos! 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 para los amigos de Tacna, me están trayendo novedades de la frontera